Yo apodaba licenciado y sé que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba Donde quiera con su gente Cruzó todas las fronteras, arreglado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago Y su historia en California Porque Pedro si era bravo Gitano Ya mataron a tu jefe Curitiba Y ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaluense Con los Minas se paseaba por Sonora Muy amigo de los Montes y los Martínez De cruz frías y del cuero compañero Porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente Con la muerte de Aviles ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado El más grande de los campes que han reinado Gitano Ya mataron a tu jefe Curitiba Y ya mataron a Pedro Y ya mataron a Pedro Y ya mataron a Pedro Tus amigos se recordarán por siempre Porque fuiste un gran amigo sinaluense Ya mataron a Pedro y ya mataron a Pedro Y ya mataron a Pedro Palabra Y ya mataron a Pedro Tal montaron a